La bestia turca, la edad de victoria, el Madrid, golito de Guller, golito del Messi, turco del Golden Boy, balón de oro, todo lo que tú quieras, partido de mierda, pero golito de Guller que es lo que importa, vamos a verlo. El Madrid está a 4 puntos de ser campeón de Liga y eso no se entiende sin este partido en un contexto complicado, eran 8 o 9 suplentes, de estos tipos casi nadie va a jugar contra el Bayern el próximo martes, la Real viene en una buena racha, se está jugando a puestos europeos, era complicado, además estaba lloviendo un montón, por lo que era un partido que no era muy fácil que digamos. Y es que fue todo de la Real Sociedad, en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, fuere todo lo del equipo de Manuel Alguacil, que atacó mucho por banda de derecha, Fran García sufrió mucho con Cubo, ahorita hablaremos de Cubito que está afunado, Cubito no vuelve a pisar el Madrid en su vida, pero del que hay que hablar casi todo el video es de Arda Guller, la bestia turca, que jugó 67 minutos, metió un gol, hizo 2 de 3 en regates, 3 de 3 en balones largos, 4 recuperaciones y 5 duelos ganados. Es un tipo que metió sus 2 primeros goles en liga en 60 minutos jugados, que antes de este partido solo había jugado 31 minutos de liga en 5 partidos diferentes, no sumaba ni 80 minutos en global en toda la temporada y ya llevaba un gol y ahora lleva 2. Los mismos que Pedri en toda la temporada, irónico. Los mismos que Griezmann en los últimos 4 meses, irónico también. Los mismos que Oti Grigno en su etapa en el Barcelona, no irónico porque el tipo tampoco juega. Suscríbete a este canal, suscríbete ya. Si no lo haces, Anthony va a fichar por tu equipo. ¿Acaso quieres que el Vueltas fiche por tu equipo? No quieres que el Vueltas fiche por tu equipo, aquí te suscríbete. Dale like de una vez, pero sobre todo suscríbete. Vamos por esos 50 mil seguidores y si ya los pasamos vamos por esos 60 mil. No es tan difícil, hay un botón que dice suscríbete. Si le picas, ¿qué crees que pasa? Te suscribes, vaya. Sé que eres hombre y te cuesta hacer todo lo que no sea respirar, pero por favor, suscríbete. O insisto, el Vueltas ficha por tu equipo. Besos. El caso es que Guller, que está siendo el más maltratado, entre comillas, por Ancelotti esta temporada. Porque al principio de la temporada tuvo problemas con Brahim. Le estaba dando muy pocos minutos. La gestión de la portería también fue muy poco extraña por Ancelotti. Pero después el italiano corrigió en todo, en lo que nunca ha corregido es en lo de Guller. Dándole más minutos hasta Ceballos, que hizo un partido asqueroso como siempre. Pero hasta él le ha dado más minutos que a Guller. Que ya no es en lo que aporte atacando, en lo que aporte defendiendo. Donde no aporta nada y se le vio perdidísimo. Es el toque de balón que tiene. Las gestos que hace este tipo cuando tiene el balón en las patas. Es diferente. Es realidad el distinto. Y no lo digo tanto por el gol donde tiene algo de suerte. Porque él estaba jugando en derecha, pero luego lo hace rematando desde la izquierda. Y realmente el gol llega en la única jugada decente que tiene el Madrid en todo el primer tiempo. Todo de la Real Sociedad, pero no consiguieron marcar. Quepa salvó dos o tres ocasiones bastante buena. Buen partido de Quepa. Me alegro que Ancelotti haya dado por lo menos unos minutos para agradecerle, entre comillas, el servicio que está haciendo. La defensa estuvo algo rara en la primera parte. Era todo de la Real Sociedad. Ellos presionaban. El Madrid nunca podía salir. Y te digo, en la única que tienen es un balón perfecto de Choumeny. De izquierda a derecha para Carvajal. Carvajal yo pensé que iba a controlar. Alzar la cabeza y centrar. Pero centra de una y luego se equivoca su velia. Tú ves la repé y Gouler remata muy bien. Pero es que remata muy bien porque su velia deja pasar la pelota. Imagino que se confía que no viene nadie. Pero cuando se da cuenta, Gouler ya metió ese gol. Que repitió su celebración. Y es una que creo que veremos mucho los próximos años. Así no más. Es lo que tiene a ser el Messi turco. El padre de la Macía. El dueño de toda la liga española. Que seguramente se irá cedido la próxima temporada. Que hay que tener en cuenta que en estos menos de 100 minutos que ha jugado en toda la temporada. Podría llevar perfectamente 4 goles. Ancelotti lo pone titular en Copa contra la Arandina. Creo que fue. Y mete un balón al travesaño. En campo creo que del Rayo Vallecano. En el último minuto mete un balonazo desde el centro del campo. Y también pega en el travesaño. Entra en casa contra el Celta. Y creo que mete el 4-0. Que es el primer gol que hace. Y ahora este gol en campo de la Real Sociedad. Podría llevar un promedio de un gol cada 20 minutos. E insisto. Esto no es lo mejor que tiene Arda Guller. En lo poquísimo que ha jugado tiene gestos de crack. Hoy de hecho justo antes que lo saquen es un sombrerito de espaldas perfecto. Esperemos no sea un próximo Odegaard. Pero por lo menos tiene pinta que seguirá el camino del noruego en cuanto a irse cedido. Aunque esto puede cambiar mucho si se acaba yendo Modric. Que parece que puede renovar pero no está seguro. Modric hizo un gran partido. Pero si se va vas a necesitar un centrocampista más. Porque Ceballos por fin también se va. Te quedarían Kroska, Mavinga, Chomeny, Valverde, Bellingham y Guller. Y en ese rol de sexto centrocampista va a jugar muy poquito. Y hay que ver si él quiere tener ese rol en el Madrid. O tener un rol más protagonista en otro equipo. Como así quiso Takekubo que era del Madrid. Se fue cedido. Ahora está en la Real Sociedad. Y ahora está funadísimo. Y es que aquí te tengo un chisme. Comenta viva el chisme o si no no te cuento nada. Comenta viva el chisme. Ya. Ya comentaste viva el chisme. Ya te suscribiste. Pues ahora sí te cuento el chisme de el funado Takekubo. Después del partido en una entrevista le preguntaron varias cosas. Y el tipo dice. Hemos merecido ganar. Momento Xavi. Una pena por el cambio de horario y toda esta mierda que ha habido. Este partido se va a jugar en fin de semana. Como el Madrid tiene partidos de Champions. La liga se lo adelantó para que tenga un día más de descanso. Esto pasa en muchas ligas. Sobre todo en Bundesliga. Y luego dice. Ellos han tenido suerte en su jugada de gol. Tiene un poco de razón. Pero hay de suerte. Y que también que insisto. Subel le deja pasar un balón. Y luego dice. Chomeny se duerme cuando pierde el balón. Eso en la Champions no se lo pitan. Aquí se refiere a un gol que marca la Real Sociedad. Que de hecho marca él. Pero lo anulan. Esto pasó 3 minutos después del gol de Guller. Que fue a los 28. Por ahí del 31-32 sale un gol de Kubo. Que acaba siendo anulado por una falta clara sobre Chomeny. Es un pase de Kepal francés. Chomeny se complica un poco. Pero no me acuerdo quién es la Real Sociedad. Que le pegue en la pierna derecha. Esto hace que este se caiga. Le dé mal al balón. Recupere la Real. Y acabe marcando Kubo. Es falta clarísima. O sea de verdad. No hace falta ni debatir nada. Y yo creo que Kubo aquí está pecando de sinceridad. Porque así está que Kubo. Un tipo que habla mejor español que tú y yo juntos. Pero que es muy sincero. Quizás demasiado. Recordemos que Kubo ya pertenece a la Real Sociedad. Pero el Madrid sigue teniendo el 50% de su carta. Dicho de otra manera. El Madrid puede recuperar a Kubo por unos 30 millones. Y si la Real lo vende por ejemplo al Chelsea. Y estos pagan 60. Pues el Madrid se lleva 30. Cosa que no creo que pase primero. Porque Kubo tiene una buena temporada. Es un jugador muy bueno en el 1 contra 1. Pero no es diferencial. Y por estas declaraciones honestamente. No creo que lo acerque más al Madrid. Recordemos que Kubo me iría la masía. De la generación de Ansu Fati y de Xavi Simon. Y después de esta funada y este partido infumable. Que a veces te recomiendo. Ve este partido repetido. Este partido no lo veas. Simplemente ve este resumen y listo. Queda la pregunta de qué tiene que hacer el Madrid para ser campeón. Pues mira esto se decide en las próximas dos jornadas. El Madrid tiene 84 puntos. Les quedan por disputar 5 jornadas. Pero al Barça le quedan 6 jornadas. ¿Cuántas? 6 jornadas. Si gana todo se iría 88 puntos. Por lo que el Madrid haciendo 4 puntos más. Llegando a esos 88 ya es campeón. Cuando hay empate a punto se va al criterio de enfrentamientos directos. Y el Madrid ganó a los 2 clásicos. Así que en las próximas dos jornadas. Los Ancelotti pueden ser campeones. Y es que juegan contra el Cádiz y contra el Granada. Lo normal es que sean campeones en dos semanas. Cuando visitan al Granada. Pero puede ser campeones la siguiente jornada. Cuando reciben al Cádiz. Y el Barça pierde el lunes. Los muchachos de Xavi. Que ya está confirmado que se queda. Hablamos con Padilla de eso en el canal. Te lo dejo recomendado por aquí arriba. Estos juegan el lunes contra el Valencia. Si no ganan. El Madrid ganando el próximo partido contra el Cádiz. En el Bernabéu sería campeón. Obviamente el Barça tiene que pelear por 6 segundos. Sobre todo por un tema económico. Y para ir a la Supercopa de España. Pero también para joderles la fiesta al Madrid en su propia casa. Porque si el Barça gana. El Madrid tendría que ganar en casa contra el Cádiz. Y la siguiente semana visitará el Granada. Y ahí ganando ya es campeón. Que sería un poco descafeinado. Ganar fuera de casa en casa del Granada. Pero ganarían. Así que en eso se va a decidir la próxima Liga Española. ¿Tú qué crees que pase? Personalmente yo creo que se decide en casa del Granada. Que el Barcelona no va a perder. Que no va a empatar. Va a ganar. Por lo tanto esto se decide en dos jornadas. No hablé tanto del partido. Porque de verdad no hubo nada. Buenos minutos de Militao. Nacho un poco más o menos. Kepa bien. Modric muy bien. Brahim un poco desesperado. José Lu no se enteró ni que estaba jugando. Entró Vinicius al final. Y pudo marcar un gol y asistir otro. Al final no hubo tanta puntería. Lo importante es que descansaron todas las piezas. Y el martes hay un partidazo contra el Bayern. Déjame los comentarios. ¿Qué opinas de este partido? ¿Qué opinas sobre todo de la bestia turca? ¿Y qué opinas de la siguiente semana? Que se viene Champions Europa League. Ya se confirmó el próximo entrenador de Liverpool. Y recuerda que me puedes seguir en El Morado. Donde haremos directo sábado o domingo. Y próximo martes, miércoles y jueves. Todo está en El Morado. El link lo tienes como siempre en la descripción. Suscríbete a este canal. Dándole la mijeta y activando la campanita. Para que no te pierdas ninguno de estos videos. Como alguno de estos dos que están saliendo. El último que se subió al canal. Y alguno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo. Que viva la bestia turca. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!